4 pecados que pueden destruir tu vida Número 1. La envidia Es pudrimiento de los huesos Es el veneno del que se alimentan Los insatisfechos que no tienen tiempo para ocuparse de sus vidas Por eso viven una vida de tristeza y amargura Número 2. El rencor Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano Es mentiroso El rencor es una gran roca que nos impide avanzar en el camino de la felicidad Es como tomar veneno y esperar que mate a tus enemigos Dios no puede obrar en un corazón que guarda rencor Número 3. El chisme El chismoso divide a los buenos amigos Provoca peleas, causa divisiones y es un veneno triple Mata al que habla Escucha y a la persona de quien se habla Número 4. La mentira El diablo es mentiroso y padre de la mentira Dios no soporta a los mentirosos Y donde hay mentiras, no hay respaldo de Dios Huye del pecado, no destruyas tu vida No te apartes de Dios y sigue el bien El diablo es mentiroso y sigue el bien El diablo es mentiroso y sigue el bien